Te doy un dato adicional. Nosotros la última vez que intervinimos en el Colegio Augusto B.L. Guía, llegamos a comprobar que el 10% de los aderíos venían con fisuras. Y esto está grabado por los propios responsables de la ejecución de la obra. Entonces, hay muchas cosas aparte que ya nosotros hemos documentado en el Consejo Regional de que la obra de Augusto B.L. Guía no debió haberse hecho por la administración directa. El convenio decía que tenía que ser por contrata, para que nos entienda el público. Tenía que hacerse licitación. Acá no se ha hecho licitación. ¿Cómo si se hizo una licitación para construir el centro de mujeres que ya está por entregarse? En la misma fecha nacen estos dos colegios. Pero lamentablemente, pues bueno, uno acabó lo más pronto posible. Y mientras los funcionarios de Nelson Chuy buscaban ahí a sus engreídos o a sus más allegados empresarios, como uno, y lo digo hoy públicamente y agradezco esos minutos, como uno que me fue a buscar hasta mi casa. Subía mi moto y con su carro me convenció a proseguir para insultarme. Uno de los proveedores favoritos de un funcionario regional que para en Guacho. Yo lo digo públicamente, porque tras estas denuncias se están metiendo con mi familia, están hasta en horas de la mañana mandando mensajes a mi esposa, con una serie de tonterías, de sandeces. A mí también me mandan mensajes. Pero yo les pido algo nada más a toda esa gente. Yo voy a seguir fiscalizando, yo les digo, ante sus cámaras, yo voy a seguir fiscalizando. Métanse conmigo, pero no se metan con mi familia. Vladimir Rojas lo va a enfrentar a todos ustedes. Voy a seguir denunciando, voy a seguir fiscalizando. Solamente los miserables harían eso. Mi esposa está gestando. Y que reciba algunos comentarios en la madrugada y en las noches para, entre comillas, fastidiarla, molestarla, son cosas bajas. Ustedes sepan ya con qué clase de gente nos estamos enfrentando. Pero lleven ese mensaje hoy en sus programas. Yo no me voy a mirar nada. Sí me molesta y me incomoda. Me llena de rabia, me llena de ira. Quisiera salir a buscar a esa gente, a enfrentarlos. Pero no puedo hacerlo, porque tengo un cargo. Pero voy a seguir haciendo mi trabajo, que en última instancia va a ser lo que voy a tener que informar a mi pueblo, a mi provincia. Y le pido mil disculpas a mis pares, a mi madre, a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos. Y si en estos días, pues bueno, han sido dejados y timados por algunas personas que lo único que han hecho sencillamente es querer quebrantar la armonía que existe en mi hogar y entre mis familiares, ¿no? Pero yo voy a seguir. ¿Está procediendo usted de manera legal ante esta situación? Aún no. Estoy registrando todos los IPs. Estoy registrando el número de las personas, el número de placas de vehículos. Estoy registrando hasta el número de teléfonos. Porque, como te digo, están... Entre comillas, me quieren atacar por la parte más débil, que definitivamente es mi familia, ¿no? Pero estoy registrándolo todo. Cuando tenga que hacerlo, yo se los diré. Se los diré públicamente, ¿no? Pero voy a llegar... No voy a esperar tampoco a que llegue a un extremo, ¿no? Pero así como están las cosas, esto nace a consecuencia de que el consejero comenzó a investigar el tema del hospital regional. ¿Desde el hospital regional? Desde el hospital regional comenzaron a salir estas personas, ¿no? Y sé que uno de ellos es el proveedor de una persona que está muy interesada en poner directores... Usted ya tiene una referencia, entonces, ¿de dónde viene? Yo tengo una referencia. Yo tengo una referencia, y como te digo, que te creen cuentas falsas, que te escriban tonterías, que te trujen, entre comillas, te trujen conversaciones privadas, te trujen fotografías, por tal de, entre comillas, de enviar para perjudicar a mi gente más cercana a mí, a mi familia, a mi entorno. Definitivamente la única intención de creer es estabilizarlo, ¿no? Bueno, por mi lado, por mí no va a pasar. Pero, de todos modos, yo voy a seguir. Yo voy a seguir con mis denuncias, todo, y al final la población de Cañete va a saber quiénes son los enemigos de Peníns.